El museo increíble Oh my godness Que se oye maldita sea Oh my godness Que Oh my godness Ah mira, a ver que es esto Ay que bonito Wow ¿Ya viste que está ahí con esos cimbras? Puro cimbras Wow Mira Una caja de chocolates ¿Qué? Arte con chatarra A ver que es esto ¿Lo levanto? Ay Dios mío Ay Ay maldita sea Que es esto Ok Voy a hacer la parte